Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los de este lado que son los que transpiran la camiseta y también a los del otro lado, a ustedes, me ha tocado recibirlo en muchas oportunidades aquí cuando han obtenido los premios, en nombre de todo el pueblo argentino para felicitarlos. Déjenme decirles algo, tengo la camiseta puesta en la Argentina no solamente para el deporte, para todo, de eso no tengan la más mínima duda. Cuando Gerardo Bertin trajo este proyecto que fue muchas veces atacado, como que estuviéramos queriendo sacar dinero para no sé qué cosa, de un 1% de la facturación, realmente cuando uno ve las cifras, que esto, cómo impacta en nada, observa tan difícil muchas veces cambiar las cosas en nuestro país. Ustedes lo vieron en carne propia cuando tuvieron que ir a ir a trabajar y a transpirar la camiseta al Congreso, no para obtener un pergamino, un triunfo deportivo, sino para obtener esto que es el financiamiento, no para ustedes, sino para todos los deportistas argentinos, en definitiva para los argentinos que nos representan en las Olimpíadas. Y yo sé del esfuerzo que ustedes hacen, porque más allá de tener o no tener fondos, la vida del deportista es en sí mismo, aun cuando cuente con todos los recursos del mundo, una vida de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, de no hacer determinadas cosas que por ahí te gustan porque te estás entrenando y tenés que ir al entrenamiento y te tenés que acostar temprano. Y me acuerdo de algo que me contó Juan, que me emocionó, y lo tengo siempre muy vívido. Él me contaba que él no iba a comer en la Villa Olímpica con el resto de los atletas, pero no porque le faltaran recursos, no, no, no. Era porque, hasta se admira lo que es el compromiso, el deseo, la voluntad y la pasión por ganar. Él decía que en la Villa Olímpica cuando comen los deportistas, bueno, la pasta por ahí no llega exactamente en su punto justo para que dé todo el hidrato, la energía, y entonces él les había llegado con su compañero un calentadorcito para que los fideos tuvieran el punto exacto que el hidrato de carbono para hacer la verdadera combustión de energía, no quiero explicarle esto a ustedes porque lo saben mejor que yo, y que no lo podía lograr en la Villa, no por falta de recursos, sino simplemente porque había tantos y que era imposible que la pasta llegara exactamente. Eso me quedó grabado, Juan. Me quedó grabado porque es un ejemplo del compromiso, del esfuerzo y de cómo se logran las cosas. Algunos creen que muchas veces es simplemente o suerte o habilidades o destrezas, no. Es esfuerzo, es entrenamiento, es compromiso, es sacrificio. Así se obtienen las cosas, en el deporte, pero también en la vida. Y la verdad que él como representativo de deportistas olímpicos que concurrieron durante seis Olimpiadas, como él relataba, y finalmente culminar su carrera deportiva con el premio mayor al que puede aspirar un deportista amateur que es llevársela de oro, nada más ni nada menos, revela que cuando se pone pasión en las cosas, esfuerzo, finalmente se logran los objetivos. Esto que hoy promulgamos y que es una cifra irrisoria para todos aquellos que hablan por celular. Alguien me preguntó, yo lo comentaba Gerardo, fuera de aquí, que una persona me ha preguntado, es cierto que van a cobrar un peso por cada mensajito, pero ¿quién te dijo eso? Claro, ustedes habrán escuchado las cosas más insólitas repetirse por los medios de comunicación contra esto que constituye el fondo que va a permitir, como bien dicen Gerardo y Juan, el gran objetivo de Río de Janeiro 2016 en la Argentina. Yo tengo mucha confianza en nuestras capacidades, la genética a la que hace referencia Juan tiene que ver también con que somos un pueblo que consume muchas proteínas, afortunadamente, base también para poder tener hombres y mujeres fuertes, y quiero decirles que van a contar con el apoyo, no del gobierno, sino de los argentinos, como siempre ha sido, y en este caso ya un apoyo concreto. Muchas veces declamamos apoyos. Ahora el apoyo es en serio. No solamente vamos a mirarlos por televisión, no solamente vamos a alentarlos o algunos van a acompañarlos cuando vayan a las Olimpiadas, sino que también estamos poniendo una pequeña parte de dinero para constituir este fondo. Lo que también, obviamente, exige responsabilidades por parte de todos nosotros, de los deportistas, de los que van a administrar ese fondo, del Estado en seguir articulando con los programas, y entonces ahí sí ya no vamos a tener más excusas. Vamos a tener que hacer las cosas bien. Si las hemos podido hacer por allí con escasez de recursos y con tantas dificultades, creo que a partir de la constitución de este fondo lo vamos a hacer mucho mejor. Quiero decirles que tengo una profunda fe en todos ustedes, en todos ustedes y en todos los jóvenes que se incorporan a estas prácticas. Creo que también tendríamos que charlar con el Ministro de Educación para que la práctica deportiva fuera una materia con mayor fuerza en la secundaria y en la primaria. Lo digo yo que no movía una pata ni por casualidad porque detestaba la hora de educación física. Cuando podía me iba porque no me gustaba y me arrepiento toda la vida de no haber hecho actividad física de joven. Ahora lo hago de vieja. Camino todos los días una hora porque es muy bueno además y además sería imposible mantenerme en este lugar con equilibrio si no hiciera actividad física. Así que realmente nada, agradecerles el esfuerzo, el compromiso, el amor por lo que hacen y el amor en definitiva por representar a nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas.